Bienvenido, Majestad Baltasar Antequera. ¿Cómo ha sido el viaje desde Oriente hasta esta ciudad? Ha sido estupendo. En tren, en barco, en avión, en coche, en camello... En avión y en camello. En avión, en camello. En avión, ¿no? Hasta Málaga y desde Málaga aquí... Ahí, exactamente. Bueno, ¿qué mensaje le damos a esos niños? Muchas veces ustedes nos dicen lo que les gustaría... Siempre preguntamos lo que piden los niños, ¿no? Pero, ¿qué le pide a ustedes a los niños que le dejen en su casa, al lado de esa carta, abajo de...? Siempre está dicho lo del vaso de leche, las galletas... ¿Qué le piden a los padres, a los abuelos que le den a sus hijos para que dejen al lado de...? Bueno, este año va a ser mucha sorpresa. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y le gusta algo de la gastronomía local? No sé, molletes, el aceite, los mantecados... Muchos molletes, exacto. Muchos molletes. Tengo entendido que piden, ¿no?, para que llegue a Oriente durante todo el año. Los molletes y el aceite. Sí. Bueno, Majestad, pues muchas gracias por su visita y le esperaremos atento en todas las residencias y en esa cabalgata que lance lejos los caramelos, los molletes y los regalos. Muchas gracias, Baltasar. De nada.